Zulín, si te estamos escuchando, el programa como siempre, como siempre va a ser de acá para allá ya que únicamente saludamos con el barrio 9000 y ahí con una pequeña cajita de cerillos muy pequeñita, pero pues no, no, no vamos, no da el negocio para más ahí estamos saludando con una Texas 350, lo único que nos ayuda por este lado como siempre la señal del osito Charmin bien apachurrada pero lo bueno y lo bonito es que se está haciendo el comunicado de acá para allá de allá para acá fuerte y claro este Casolín, saludos para toda la gente mencionada para toda la comitiva que te acompaña por ese lado, saludos de parte de mi espejo Enrique Legante, mi compadre Antonio Correcaminos, toda la banda Planet Center todos los señores de a caballo, los señores cupidos, ese buen zapatero que ya nos regaló el espacio para poderlo apachar como siempre, lo he visto armando como siempre grandes celebridades en la vía oncemetrista, en la vía radio 26 585 es la cosa, este Casolín, adelante con tu cambio compadre te estamos haciendo un detalle también por este lado tonterito 146 son los señores de los señores de noción Rendenña, lo he visto para tratar de elevar la gran corteza y en la mano ¡Gracias!